Varios artistas que mencionan cómo la van a pasar el Día de la Madre, entre ellos el Canelo Álvarez, que se va a Guadalajara y por eso te envidio mi querido Canelo. ¿Se nos olvidó algo? Varios artistas nos revelaron sus planes para la celebración del Día de la Madre y aquí se los presentamos. Yo lo voy a pasar obviamente en Guadalajara con mi madre y pues estar ahí ya de volverme a entrenar. Pues siempre sobre todo el pretexto, es eso, juntarse y dar las gracias, dar las gracias porque las madres son lo máximo, sin ellas no estaremos aquí. Y obviamente pues compartir tiempo con ellas, yo creo que es lo más importante, yo creo que una madre es lo que busca a sus hijos, que se comparte el tiempo, en familia. Yo creo que les vamos a echar unos boleritos, unas rancheras, que pues de ahí es donde empezamos. Y pues siempre la llamadita a la mamá, a la madre, pues siempre es necesario, importante y necesario, entonces pues sí, siempre le vamos a marcar y le vamos a cantar las mañanitas, aunque sea por teléfono. Y una mamá serenata por teléfono, por lo menos. Para en vivo, Carlos García. ¡Qué bonita! Fíjate que ahorita estaba yo recordando, ahorita que escuché a los chavos de la Santa Cecilia, de las canciones, cuando yo vivía en México, híjole, pues era bien requerido para las serenatas y no le llevaba a mi mamá por andar llevándole a otras mamás. ¡Qué mal hijo soy! Ya no estás allá para poderle llevar. ¡Qué mal hijo soy! Le voy a cantar por... Oye, ¿sabes a mí qué me gustaría? Por FaceTime.